Incendios en charrales y accidentes provocan la salida constante de los bomberos en el cantón, pero otra causa que encabeza las estadísticas son los eventos con abejas que durante la época de verano también tienen un aumento. Todos los días, al menos cuatro veces por día durante todo el año. El asunto de las abejas en el cantón y en el país y en América, en todo el continente americano, se ha dispersado a tal grado que es parte de nuestra naturaleza. Lo que hay que trabajar es con las abejas para aprender a convivir con ellas. Sabemos que las personas, por las condiciones que tienen y la fama que se les ha dado, en cierta medida es mala fama, les tienen cierto temor. Lo que recomendamos es que en caso de que encuentren abejas dentro de las casas o en los terrenos, que llamen al Cuerpo de Bomberos o a 911. Para el Cuerpo de Bomberos, las personas tienen que tener claro que las abejas son parte del ambiente y que las personas se tienen que adaptar a la convivencia con ellas. Aprender que las abejas son parte de nuestra naturaleza. El hecho de que las abejas melíferas hayan cambiado un poco en su forma de comportamiento, quiere decir que las personas también debemos adaptar ciertas condiciones. Cuando un enjambre de abejas llega a la casa o al terreno, lo que se recomienda es dejarlas, primero que todo, que se agrupen. Se van a agrupar en forma como de un racimo de dudas. Una vez que están agrupadas, entonces decidir entre si llaman al Cuerpo de Bomberos o se ponen en contacto con personas que se encarguen en este tipo de trabajos. Hay aspectos importantes que las personas tienen que manejar cuando se habla de abejas o llegan a las casas o lugares cercanos. Lo que recomendamos es que las manipulen, que se acerquen, o que si alguna abeja la pica o le mete una ponzoña, intenten quitarse la ponzoña de forma brusca. O las abejas cuando se acercan, nos quitemos las abejas como golpeándolas o de forma brusca. Esto las va a hacer reaccionar en defensa a su reina, como defendería a cualquier persona una casa. Pero ¿por qué cuando una abeja es atacada, el resto también ataca? El experto lo explica de forma sencilla y hay que ponerle mucha atención para evitar un accidente. Las abejas, por su conformación, tienen dentro de su aparato reproductor y cuando sueltan su ponzoña, también sueltan un aroma. Es una feromona que les detecta o les determina el que están siendo atacadas o amenazadas otras abejas. Entonces ellas van a atacar en ese caso. Entonces lo que recomendamos es que si alguna persona es picada por las abejas, que se retire inmediatamente del lugar y lo más lejos posible, unos 50 metros, ya eso le va a dar un espacio para que el aroma no llegue tan rápido a donde están el otro grupo de abejas. Las abejas son parte de la vida, pero también hay que tener mucho cuidado con ellas.